Sí, buen día para todos. Sí, el reclamo que es netamente salarial, más allá que todos los gremios estamos con una lucha por cielos abiertos y por todo ese tipo de cuestiones, esto es netamente por reclamos salariales de Aerolíneas Argentinas y Austral, una paritaria. ¿Una paritaria de cuánto? ¿Qué porcentaje? Mirá, no hubiera tenido oportunidad de sentarnos a charlar, la empresa unilateralmente abandonó la paritaria. Así que estimamos que hay toda una intencionalidad atrás de todo esto que va más allá de la paritaria. ¿Cuál? Bueno, la intencionalidad es qué quieren hacer con la compañía. A pesar de las declaraciones del ministro Dietrich, de las declaraciones del presidente de la compañía, son incongruentes con cómo se están manejando las cosas. Si yo quiero mejorar una compañía, lo que tengo que hacer es optimizar los recursos, pero también hacer que crezca. Reduciendo flotas o reduciendo rutas, no se crece. Esto es así. Y creo que sentarse a hablar con nosotros era lo más lógico. Pero también hay una complicidad con el gobierno. ¿Fueron llamados o al Ministerio de Trabajo con una conciliación obligatoria? No, eso es lo llamativo. El ministerio normalmente interviene de oficio dictando conciliaciones obligatorias. En ningún momento intervino y cuando se le consultó dijo que era un problema entre partes. Va mucho más allá. Nosotros queremos una conciliación obligatoria porque eso legalmente los obliga a la empresa a sentarse a charlar paritarias, pero no tienen intenciones. ¿Creen que hay una campaña? Esto lo digo porque se han mostrado en muchísimos lugares los recibos de sueldos de los diferentes empleados que hacen y trabajan en un aeropuerto. No, yo he visto campañas de números, recibos no han mostrado ninguno. Y no es lo mismo un recibo de una persona que trabaja en Ushuaia que tiene un plus que se llama Sony Hospital que uno que trabaja acá en Rosario. De cualquier manera, ni los que trabajan en Ushuaia cobran los valores que le han dicho o que han circulado. Creo que es una campaña, como decís vos, para desprestigiar. Pero bueno, hay quien cree y quien no. ¿Cómo va a continuar esto? Porque hoy es la medida de fuerza hasta las cero horas del día martes. Correcto. Nosotros, la medida es de las cero horas de este día hasta las 24. Mañana operaremos normal. De hecho, las reprogramaciones fueron hechas para que mañana se cumpla un cronograma normal. Esperamos que se cumpla sin problemas. Puede haber alguna congestión debido a cuestiones que tienen que ver con esto. Pero, digamos, son insignificantes al lado de lo que podía haber sido un paro salvaje, como dijeron ellos. ¿Puede haber alguna otra medida de fuerza de aquí a fin de año? Creo que sí, porque las cuestiones no se están resolviendo. Pero esta decisión la van a tomar los Gremios Unidos Aeronáuticos que intervienen, que son cinco en este caso, en una comisión donde están todos los delegados. Así que calculo que puede llegar a haber. No sé si en esta semana, eso lo evaluarán. Y bueno, sí puede haber medidas sorpresivas también. Bueno, ahora entonces, Aerolíneas y Austrán. Aerolíneas y Austrán. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Buen día para todos. Gracias.